Hola, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa cotillita de cerdo guisada. Lo que vamos a necesitar es la carne por supuesto. Aquí tengo dos paquetes de cotillita de cerdo que ya vienen cortada. Entre los dos paquetes tengo dos libras de carne. Para contimentar la carne vamos a necesitar un pedazo de ají, un pedazo de cebolla, cinco dientes de ajo, una cucharadita de orégano, media cucharadita de este cubito de pollo, un sazón que no tiene sal y le da un buen sabor. También estaremos utilizando ají picante triturado y adobo, una cucharadita de adobo. También le estaremos poniendo pimienta al gusto y una cucharada y media de pasta de tomate. Lo primero que voy a hacer es que voy a lavar la carne y ya después la contimento. Ya tengo la carne lavadita y desinfectada. Tengo todos los ingredientes preparados. Corté la cebolla y el ají, machaqué el ajo, trituré el orégano. Solo nos falta sazonar nuestra carne. Lo primero que le voy a agregar es el orégano. El orden en verdad me importa tanto pero eso es lo que le voy a poner. Le voy a agregar la cebolla, el ají, todo bien picadito. El ajo lo tengo machacado, se lo agregamos. Le vamos a agregar el adobo, los ají picante triturado, esto es opcional. Este sobrecito de sazón que no tiene ajo y le da un buen sabor. Y la pimienta le vamos a poner al gusto. Ahora vamos a mezclar muy bien todos nuestros ingredientes. Tenemos la carne bien mezclada con todos sus ingredientes, la ajo, la cebolla y lo contimento. Pero la pasta de tomate y la sopita la vamos a reservar para después. Ahora vamos a la estufa. A último minuto decidí que le quiero poner vegetal y a la carne. Le voy a agregar una tallota picada y una zanahoria picada. Pero esto es completamente opcional. Es solamente si a usted le gustan los vegetales y quiere agregárselo. También si quiere agregarle papa, puede agregarle papa. Pero es opcional. Ahora vamos a proceder a poner la carne en el sartén que ya lo tengo caliente. Pero no le voy a agregar aceite porque esta carne es de cerdo y naturalmente contiene mucha grasa. La movemos para que se pegue un poquito. Ahora la voy a tapar y la voy a dejar que se cocine por unos 15 minutos. Le voy a bajar el fuego medio alto porque quiero que la carne bote su propio jugo para que se vaya cocinando. Y después le voy a agregar como dos onzas de agua porque quiero que la carne me quede con salsa. Ya han pasado aproximadamente unos 12 minutos y quiero que vean cómo está la carne. Ya se está cocinando, está un poco tierna. Y miren todo el jugo que tiene. Ahora lo que voy a agregar es la pasta de tomate y la media sopita que tengo. Le voy a agregar el medio cubito. Yo le digo sopita pero también dicen caldo de pollo. Le voy a agregar la pasta de tomate y también le voy a agregar media tacita de agua pero eso es opcionar. Porque yo la quiero con mucho jugo por eso se la voy a agregar. Mezclamos bien. Y la voy a tapar por unos 5 minutos y después voy a regresar a ponerle los vegetales, la chayota y la zanahoria. Y esto ya está casi listo. Ya pasaron unos 5 minutos y ahora le voy a agregar los vegetales. Esto es opcional, si no le gusta a usted no se lo pone. Si quiere cambiar los vegetales por otro también. Es como a uno le guste. Ahora lo movemos y lo tapamos unos 10 o 15 minutos. Y esto va a estar listo. La zanahoria se va a cocer rápido porque yo la corté en rueditas, pequeña. Y la chayota también se cocina rápido. Ahora tapamos y ya nos queda disfrutar en unos minutos. Bueno, ya han pasado aproximadamente unos 12 minutos y voy a chequear la carne. Y esto está listo. ¿Cómo sabemos que la carne está lista y los vegetales? Bueno, podemos coger un cubierto. Tiene hueso ahí. Un cubierto y punchamos la carne. Está suave. La zanahoria está lista, está suave. La chayota también está muy suave. Eso quiere decir que está lista para servir. Y esto está delicioso. Tiene mucho jugo como yo lo quería. Bueno, sirvo y le enseño.